La historia negra de Lecumberg, la cárcel que volvía loco a los prisioneros por las crueles torturas y hacinamientos. Hola soy Madel Sosa, por si no me conoces ya te hablé en épocas del porfiriato del hospital mental La Castañeda, ahora le toca a otro lugar no menos terrorífico como lo fue la cárcel de Lecumberg. Se le conocía como el Palacio Negro y es que ahí eran encerrados hombres, mujeres y hasta niños tenían un diseño en el cual los presos estaban vigilados todo el tiempo. Fue inaugurado por Porfirio Díaz y su gabinete el 29 de septiembre de 1900 a las 9 horas. Su construcción respondía a la necesidad de modificar el defectuoso sistema penitenciario del país. Se formó una comisión integrada por José Ives Limantur y José M. del Castillo, Miguel S. Macedo y Luis Malanco y también Joaquín Alcalde para discutir tanto el diseño como el sistema que se usaría en la nueva penitenciaría. Para la nueva penitenciaría de la Ciudad de México se eligió un predio conocido como la Cuchilla de San Lázaro que fue propietad de un español de apellido Lecumberg. La cárcel se construyó en la prolongación de la calle del mismo nombre de estilo ecléctico y afrancesado típico del siglo XIX. El palacio de Lecumberg resaltaba su función represiva gracias a elementos como torreones, aspillas y almenas. El ingeniero Antonio Torres Torrija se le encargó el proyecto arquitectónico. Su diseño se basó en la ideología de los panópticos que consiste en desde un punto central se puede ver todo el edificio, cárcel en este caso, y recíprocamente desde cada celda puede verse ese punto central. Esa torre central se encontraba donde actualmente está la cúpula central en aquel tiempo que estaba al aire libre. El ingeniero Torres siguió los ejemplos de las penitenciarías del siglo XIX como el de Santé de París y la Filadelfia en Estados Unidos. Precisamente fue por este diseño que los presos se sentían observados a todo momento. No existía privacidad y aunado con las múltiples torturas a los que eran sometidos los presos, esta cárcel fue temida en todo el país. En total se construyeron 886 celdas, todas vigiladas desde la torre central. El edificio tuvo un costo de 2 millones 396 mil 914.84 de esa época. Lecumberri albergó presos tanto hombres como mujeres, incluso adolescentes y niños hasta 1954. Cuando se inauguró la cárcel de mujeres, desde entonces solo hubo presos varones. Sin embargo, comenzó a haber una sobrepoblación y llegaron a estar hasta 20 presos en una sola celda. Desde el sexenio de Miguel Alemán fueron encarcelados por ser opositores al régimen priista, hecho que agravó los problemas de aglomeración. Desde entonces se le llamó popularmente el Palacio Negro. Durante el sexenio de López Portillo se abrieron nuevos reclusorios, lo que permitió desocupar el Palacio de Lecumberri. El desalojo se llevó a cabo el 1 de agosto de 1976, tras casi 80 años de servicio. El plan para el edificio era la demolición, sin embargo, expertos encontraron un mejor uso para el inmueble. Presos políticos e intelectuales incómodos pasaron por ahí. Esta cárcel legendaria fue escenario de la película Nosotros los Pobres, con Pedro Infante en 1949. Entre sus muros perfilaron personajes como Pancho Villa, José Revueltas y David Alfaro Siqueiros, quien dejó un mural en el lugar. También estuvo el cantoactor Juan Gabriel acusado de robo. Por el Palacio de Lecumberri pasaron los cuerpos sin vida de Francisco y Madero y José María Pino Suárez, asesinados a espaldas del edificio en 1913. Estuvieron presos Pancho Villa, Heriberto Castillo, Ramón Mercader, asesino de León Trotsky, David Alfaro Siqueiros, en cuatro ocasiones, el poeta colombiano Álvaro Mutis y los luchadores sociales Valentín Campa, José Revueltas y Demetrio Vallejo. Estuvieron presos también asesinos cereales como Gregorio Goyo Cárdenas, el sapo, quien se dice que mató a más de 150 personas, así como el narcotraficante cubano Alberto Silicia Falcón, quien fue uno de los primeros en crear una red para traficar droga a los Estados Unidos. También se dice mantuvo relaciones amorosas con Irma Serrano y Dolores Olmedo. El barítono Francisco Sierra, pareja de la cantante Esperanza Iris, estuvo en esta prisión por fraude. Vamos a los fantasmas y cuentos de terror. Una de las leyendas más contadas es la de Don Jacinto, quien se le apareció a uno de los trabajadores y le preguntaba entristecido por su esposa. El empleado intrigado por el fantasma se puso a investigar y encontró que el nombre del preso era Jacinto y que entró a la cárcel por una mala jugada por parte de su mujer y su amante. Sin embargo, el alma de Jacinto seguía con la esperanza de que ella lo visitara algún día. También está la historia del prisionero ahorcado. Era un hombre que se suicidó en el momento de distracción de los guardias tras ser condenado por un crimen que decía no haber cometido. Tomó las sábanas de su cama y se colgó de los barrotes. Algunos cuentan que su espíritu se aparece en ciertas fechas. Ahora nos vamos cuervito a la decadencia del Palacio de Lecumberre. Pero la llegada del narcotraficante cubano Alberto Silicia Falcón sería decisiva para el futuro carcelario también llamado Palacio Negro. Falcón mandó a hacer un túnel de la prisión que desembocara a la cercana avenida Héroes de Nacozari, dándose a la fuga en 1976. Tras el escape, el gobierno quedó en ridículo, por lo que el presidente Luis Echeverría Álvarez ordenó el cierre del penal ese mismo año. Ahora se resguarda la memoria de la nación. Actualmente se desempeña como el Archivo General de la Nación. Las celdas que un día estuvieron como huéspedes a Pancho Villa ahora albergan documentos históricos como Cartas de Benito Juárez, las constituciones de 1814 y 1857 y también la de 1917. Manuscritos de Sor Juana Inés de la Cruz y la Carta Original de Independencia del Imperio Mexicano. Estos son solo algunos de los más de 17 millones de documentos. El año pasado la UNESCO otorgó el reconocimiento Memorias del Mundo a unos mapas indígenas y coloniales que se encuentran dentro del acervo de la Inquisición. Muchos historiadores opinan que se debería haber demolido totalmente el edificio y en su lugar haber hecho un monumento a tantas víctimas que fueron torturadas y masacradas algunos inocentes, otros culpables que eran metidos en el apando. El apando era el hoyo negro que les llamaban ellos, donde no tenían ventanas ni luz ni nada, era una celda de castigo, donde podían estar una semana, dos semanas, tres semanas, un mes y casi salían con síntomas de locura. ¿Y tú? ¿Qué pensarías si te quedaras una noche entera en una cárcel, donde no tienes salida? ¿Qué pensarías si te quedaras? ¿Qué pensarías si te quedaras? ¿Qué pensarías si te quedaras? Mr. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!